Bueno, pues hemos tenido una intensa tarde de reuniones, tanto con las selecciones de superficies comerciales, hosteleros y los centros deportivos, para explicarles un poco cuál es la situación epidemiológica y cuál va a ser el calendario de la desescarada. Nosotros preveemos que a partir del 3 podremos retirar las restricciones adicionales que se tomaron el día 6 de noviembre de una inmensa mayoría del territorio. Esto va a depender de la evolución epidemiológica. Les hemos explicado que la evolución epidemiológica es buena y que cuando descendamos por debajo de los 400 por 100.000 habitantes se van a retirar esas restricciones adicionales. Hay provincias que van a entrar ya a niveles de alerta inferiores, a nivel de alerta 4. Y eso nos va a permitir reiniciar la actividad en gran parte de estos sectores. También hemos escuchado su solicitud de ayudas directas. Hemos quedado en abrir un proceso de diálogo urgente para establecer un plan de ayudas directas en el cual participen todas las administraciones, tanto la administración autonómica como la administración local y el gobierno central en la proporción de gasto público que maneja cada administración. 50% gobierno central, 35% comunidad autónoma, 15% administraciones locales. Y han quedado en remitirnos una propuesta para iniciar ese estudio del plan de ayudas directas. Y, en definitiva, las cosas están yendo bien. La actividad se va a poder retomar de forma progresiva, de acuerdo a los niveles de alerta pactados en el Consejo Interterritorial. Y, con respecto al próximo puente, lo único que tenemos que decir es que estamos a la espera de tomar una decisión conjunta. Se han tomado decisiones ya por muchas comunidades autónomas que hacen prever que lo más probable es que se mantenga el cierre perimetral. Pero nosotros quedamos en esperar esa decisión conjunta antes de anunciar definitivamente cuál sería nuestra postura. Esto es un poco lo que hemos hecho esta tarde y esa es la postura de la Junta en este momento. Gracias por ver el video.